El rey está eligiendo su juego El rey está eligiendo su juego El rey está jugando El rey está jugando con él Cuidado Jenny Se emociona como si con él estuvieran jugando Solita aguantó Jenny, Jenny, con cuidado Jenny Sus pininos en gimnasio ¿Dónde? ¿Dónde? Una cochita Gracias por ver el video.